El primer ministro chino, Liki Wang, cerró su gira latinoamericana con la visita a Chile, donde hizo importantes anuncios para fortalecer la moneda en la región. Noticias internacionales. La reina Leticia llegó este lunes a Honduras en el inicio de una pequeña gira centroamericana para visitar horas a cargo de la cooperación española y encontrarse con autoridades del país. La esposa del rey Felipe VI asistió la noche del lunes a una cena de honor tributada por el presidente Juan Orlando Hernández y hoy estará en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para conocer el consultorio jurídico gratuito que atiende a mujeres víctimas de violencia doméstica. Leticia visitará también El Salvador, donde tiene previsto conocer un programa de atención a mujeres víctimas de la violencia de género en la ciudad de Suchitoto. La presidenta argentina Cristina Kirchner pidió este lunes apoyar a los candidatos oficialistas en las presidenciales del 25 de octubre y aseguró un triunfo de su partido ante una multitud en la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Kirchner, que concluye en diciembre su segundo mandato, advirtió sobre eventuales hechos de violencia que puedan perturbar las elecciones internas abiertas y obligatorias del 9 de agosto para definir candidatos a la presidencia.